Ah, ahora eso es como la violanda usando los de Kung Fu Malabarismo con fuego Nuevamente en Provident Horizon Y corra video Señorita Laura De mi país, ¿es de ella? Sí, yo soy Ah, mira, mira, mira Mira que belleza Es un baile, lo que está bonito Uhhh, mira Es un baile Es un baile Es un baile Es un baile Todo eso lo voy a publicar en Youtube Lo vas a poder ver cualquier persona Sí Yo te voy a decir como se hace Ok Es un baile ¿Tú sabes que es un baile? Sí Pero no con fuego No, sí con fuego Lo hacía Te duele Agótala pero está propagada Esa no es duele la mano Gracias. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! 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 Gracias.